Espero que por ahí ya todos en nuestras redes sociales ya puedan ver mi presentación. Y pues bueno, el día de hoy yo les traigo aquí un tema que se trata sobre tres cosas, o tres acciones claves que tenemos que hacer sobre todo para cuando estamos iniciando en el mundo de la ciencia de datos. Pero ojo, que si ustedes ya están en el mundo de la ciencia de datos, ya están encarrerados en esta tecnología o están en este mundo ya, quédense porque esto no solo aplica, recuerden, no solo aplica como para quienes van a entrar en esto, sino aplica para todo aquello que queramos iniciar. Y sobre todo, les digo, sobre todo este 2023, que sé, estoy segura, que todos traemos estas metas y estos goals que alcanzar para este año. Entonces, quédense porque vamos a tener como una recapitulación de sí, qué es la ciencia de datos, de qué trata, cómo podemos empezar o cuáles son sus comienzos. Pero también vamos a tener un poquito de esta inspiración que podemos obtener de aquellas personas que ya han iniciado, que nos han dejado un gran legado, no solo en el mundo de la tecnología, sino que en otras áreas. Entonces, vamos por allá para dar esa visión general de cómo vamos a comenzar. Y sobre todo, pues, para aquellos que vean, este es mi año para aprender sobre ciencia de datos. Pues, bueno, primero que nada, le digo, para aquellos que no saben qué es la ciencia de datos y que se quieren ir con este dato, con esta información nueva de qué es, recuerden que la ciencia de datos es un conjunto de conocimientos verificables sobre el comportamiento humano o diferentes fenómenos naturales. Esto que quiere decir que no solamente vamos a tratar de obtener un conocimiento general de una experiencia o de como un conocimiento empírico que se va obteniendo de acuerdo a, pues, los antecedentes o lo que estamos viviendo, sino que aquí lo que buscamos es verificarlos, tener un dato que nos ayude a darle evidencia a cada una de la información que vamos a estar obteniendo nueva a través de una investigación. ¿Y de qué va a ser esto? Pues, bueno, la intención es entender un poco más o obtener conocimiento tanto del comportamiento humano como de un fenómeno natural en general. Entonces, eso es muy importante porque podemos ver que realmente la ciencia de datos tiene todo este abarque, todo este alcance, y no podemos decir yo porque soy justo, ¿no? Luego decimos yo porque tengo conocimiento o toda mi vida me he dedicado a cierta área o áreas de, por ejemplo, ciencias sociales o áreas de leyes o de contabilidad, no es algo que no vaya a tener alcance la ciencia de datos porque siempre que haya información, siempre que haya datos, vamos a tener ese alcance. Entonces, esa realmente va a ser la materia prima, los datos que podamos recabar y bajo una metodología específica podamos resolver un problema. Bueno, entonces, en pocas palabras, eso es la ciencia de datos, esta metodología que nos permite darle solución a un problema. Y aquí entra pues un poquito de saber de estadística, de programación, de lógica, pero lo que yo les vengo a compartir es la ciencia de datos, aprender o aplicar herramientas de ciencia de datos, no solamente es esto, no solamente es una metodología, no solamente es saber programar, estadística y lógica matemática. Necesitamos también de otras actividades, de otras habilidades, de otras skills que nos permitan ir alcanzando todo aquello que en su momento podría ser o podría parecer difícil. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo, así como lo decía en la presentación al inicio, necesitamos, yo aquí les voy a invitar a seguir estas tres actividades, sobre todo, como les digo, cuando queremos emprender o iniciar algo, y es pensar, experimentar y revolucionar. Pero, ¿cómo los vamos a aplicar? O, ¿en qué sentido lo vamos a estar aplicando? Pues, bueno, hablando, por ejemplo, de ciencia de datos, y nosotros que queremos emprender en esta carrera o queremos hacer cambio de carrera, pensar es no solamente quedarnos ahí viendo cómo pasa la vida en frente de nosotros, sino que tener un enfoque hacia dónde queremos ir. Entonces, necesitamos enfocar todo nuestro pensamiento en saber qué es lo que queremos, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras áreas de fortaleza. Obviamente al principio va a ser un poquito complicado como tener todo el contexto, pero el estar justo, preguntándonos, tratando de saber por qué pasan las cosas, llegar al trasfondo de ciertas herramientas, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a programar, sirve mucho el estarse haciendo la pregunta de dónde sale cada una de las funciones, porque esto nos ayuda a tener un enfoque y saber que realmente, encontrar el camino que realmente queremos seguir. Obviamente también algo que siempre hay que destacar es que la ciencia de datos ya, si bien ha tenido un gran avance en los últimos años y ya hemos tenido y muchas empresas y muchas asociaciones se han encargado de llevar este conocimiento a muchas personas, pues, bueno, esta ciencia sigue siendo nueva a comparación de muchas otras que ya tienen cientos de años. Entonces, por ende, siempre tenemos que tener claro que el enfoque que tenemos que darle al descubrimiento de esta nueva herramienta debe ser un enfoque nuevo. Entonces, aquellos que están, luego nos clavamos con que así tiene que ser y no me cabe la idea de que haya algo nuevo o que se pueda resolver de una forma diferente, pues, bueno, la invitación es justo abrirse a nuevos enfoques, porque la ciencia de datos es nueva, entonces necesitamos ampliar todas las opciones y todos los puntos de vista y perspectivas que tenga. En esta etapa de estar pensando, bueno, luego nos pasa justo, ¿no?, de que tanta información, tanto conocimiento nuevo, tantas cosas desconocidas, nos hacen entrar en un estado de pánico. Pero, ojo, aquí yo no les estoy diciendo que no tengan miedo, porque el miedo es natural, el miedo va a estar presente, el miedo va a estar acompañándonos en todo este proceso, sobre todo porque si tú eres una persona que quiere comenzar y no ha tenido el acercamiento desde cero, obviamente el enfrentarnos a algo nuevo siempre nos va a generar ese sentimiento de miedo. Entonces, es natural, eso hasta es un sentimiento que se debe de aprender a disfrutar hasta cierto punto y tomarlo a nuestro favor, pero de ahí a que nos vayamos o estrepolemos hasta el otro lado donde es entrar en pánico, bloquearnos completamente y renunciar, porque no sabemos cómo controlar justo esas emociones, pues, bueno, es allá a donde no tenemos que caer. Entonces, el aceptar que sí es algo nuevo, que es algo desconocido y que nos va a dar miedo, es normal y eso justamente nos va a ayudar a tener resiliencia, a no entrar a una situación de pánico que nos bloquee. Entonces, pues, ya saben. O sea, les digo, independientemente del área en el que ustedes quieran iniciar algo nuevo en este año, siempre va a parecer difícil y desconocido al inicio, pero nada del otro mundo. Pues, bueno, justo aquí también entra uno de los conceptos, ya como que enfocándonos específicamente en el mundo de ciencia de datos. Les quiero compartir algo que es sumamente clave para aquellos que van a ser científicos de datos. Ojo, aquí es súper importante que ustedes, desde el día uno, que ya hayan hecho este examen de conciencia de lo que quieren hacer, de que realmente sí van a querer cambiar. Y no solo cambiar, o sea, también lo que no significa cambiar completamente de carrera, sino también darse la oportunidad de complementar sus conocimientos o la carrera que ya tienen con nuevas herramientas. Y ya que estamos en eso, desde el día uno ya son científicos de datos. ¿Por qué les digo yo siempre eso? Porque ya hay que pensar así. O sea, desde que ya estamos decididos a que vamos a comenzar a descubrir sobre este mundo de la ciencia de datos, desde el día uno en que vamos a empezar, ya sea con nuestro curso, ya sea a investigar por cuenta propia, con un bootcamp, con nuestras sesiones mensuales en la comunidad, empezar a decir, yo ya soy científico de datos. Y como científico de datos y como desde el día uno ya tienes que tener esta idea de que sí lo vas a lograr, sí se puede, algo que nunca te debe faltar y lo primero que tienes que hacer es saber o conocer del negocio. Es algo que yo les invito a hacer siempre porque muchas veces venimos con esa intención de aprender de las herramientas, pero yo siempre les recomiendo es ir aplicando ese conocimiento que van obteniendo en algo. Entonces, conocer sobre un negocio, ya sea propio, ya sea el del amigo, el del familiar o alguna solicitud que se haga para que ustedes puedan ir aplicando ese conocimiento en algo. El conocer del negocio, del contexto, de la visión, del propósito, les va a ayudar mucho a resolver los problemas que vengan y enfrentarlos de una mejor manera. Entonces, eso obviamente se va a ir viendo poco a poco, pero si ustedes lo tienen claro desde el principio, desde el día uno van a poder entender o van a poder entrar con esta visión de, ok, voy a aprender, pero qué quiero solucionar o qué puedo solucionar y se van a ir adelantando un paso para poder ir entendiendo lo que hay allá afuera, ir entendiendo cómo sucede, por qué se dan las cosas, por qué están surgiendo. De hecho, ahorita vamos a ver unas preguntas que se pueden hacer para justo adentrarse a eso. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo, si no nos planteamos esta pregunta de cuál es el problema, qué es lo que queremos resolver, vamos a estar divagando por muchos lugares. Entonces, el enfocarnos en el problema, en lo que queremos resolver, en lo que queremos mejorar o innovar, nos va a permitir darle mucho enfoque y seguir un camino que nos permita llegar más pronto y no ir como divagando o dando vueltas entre varios caminos. Después de que ya identificamos el problema, la segunda pregunta es por qué está ocurriendo. Eso también siempre nos va a ayudar. Y ojo, les digo, aquí no solamente, estas preguntas no solo aplican a los que quieren aprender o aplicar ciencia de datos, sino aplica en muchas situaciones de nuestras vidas y preguntarnos estas cuatro preguntas nos ayuda a saber una mejor toma de decisiones en general. Entonces, el tratar de entender por qué están ocurriendo las cosas nos va, de alguna manera, a poder incluso quitar como todas aquellas variables o herramientas que no nos van a estar funcionando. Y de alguna manera nos va a ir enfocando hacia lo que queremos. También está la pregunta de qué es probable que suceda. Siempre eso es bueno preguntarnos porque nos pone sobre la mesa algunas opciones, algunas ideas que podemos ir experimentando. Y ahorita vamos justo para allá, para esa etapa. Y, pues, por último, ¿qué necesito hacer? Esa es otra de las preguntas. ¿Cómo vamos a poner a la acción? Porque, ok, sí, ya entendí de dónde está el problema, de dónde surge todo esto, pero la intención siempre es llevar a la acción. Entonces, sí, tenemos todo este conocimiento y todas estas herramientas, pero no estamos yendo a la acción, no estamos ejecutando una serie de instrucciones, muy difícilmente vamos a avanzar a la meta. Entonces, ojo ahí. Es una de las preguntas que siempre debe estar presente. ¿Qué voy a hacer después? Para que entonces ahora sí estemos listos para experimentar. ¿Qué era lo que les decía? Por eso nos ayuda a tener como esta, de alguna manera, expectativa, de algunas opciones, para que podamos ir rompiendo el miedo a esos diferentes escenarios y nos lancemos a experimentar. Aquí les dejo una frase de John Keats que dice, nada se vuelve real hasta que se experimenta. Incluso un proverbio no es un proverbio hasta que tu vida lo haya ilustrado. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir en teoría o en palabra, incluso si nos comemos las 12 uvas y bueno, también si lo escribimos en una lista, bueno, ahí se va a ver muy bonito. De hecho, creo que sí es un gran comienzo escribirlo, ponerlo en letra, pero si no vamos un paso más así a ejecutarlo, todo se va a quedar ahí. Entonces, vamos a necesitar un poco de qué, de locura, de decisión, de amor, de valentía, de respeto, de confianza, pero sobre todo también de muchos errores. Recuerden, eso es algo sumamente importante porque los errores van a estar ahí, van a estar presentes y no tiene que ser algo que tengamos que quitar de la fórmula para poder lograr el éxito. Ese definitivamente es algo que está por default. Entonces, no es algo obviamente que deseamos cometer una y otra vez, pero alguien que está intentando, que está experimentando, lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque de esto se trata, de que a lo mejor no va a salir todo a la primera, de que requerimos intentar, intentar y lograrlo. De alguna manera, como podemos ver aquí, o sea, a veces tenemos que intentar una, dos, tres veces para poder alcanzar el objetivo, pero pues bueno, la intención es llegar allá. Les digo, sin quitar esa variable de la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué habilidades vamos a necesitar desarrollar? Bueno, yo en especial lo que les recomiendo cuando están adentrándose en el mundo de la ciencia de datos, que una vez más, si ustedes quieren iniciar en otras metas, pues bueno, también lo pueden aplicar, ¿por qué no? Yo les recomiendo que tienen que desarrollar o adquirir ese, o poner en práctica la paciencia. O sea, la paciencia, y no me refiero a ese de, bueno, aquí voy a estar sentado, aquí voy a dejar que pase mi vida por delante de mí, porque estoy muy paciente y todo se va llevando. No, la paciencia es más aplicarla cuando uno está justo experimentando, está intentando y las cosas no salen y hay variables que no están bajo nuestro control, pero nosotros de alguna manera debemos de desarrollar esa paciencia de, ok, no sucedió esta vez, no lo logré esta vez, pero lo voy a intentar mañana. Ok, entonces a eso me refiero con paciencia, porque luego pensamos que todo se va a dar aquí sentaditos, pero no sé si. Entonces, tenemos que salir allá afuera, enfrentarnos a los golpes que nos, que tenga la vida, y ser pacientes sobre que el resultado a veces no se va a ver a la primera. Y pues bueno, también conocimientos, como ya lo vimos, pues bueno, conocer siempre del contexto, lo que nos rodea, de cómo surge, de hacia dónde va dirigido, a quiénes afecta, eso siempre nos va a dar muchísimas herramientas para poder darle al clavo. Entonces, estar siempre ahí investigando, preguntándose. La observación era también, pues lo que les decía, el saber un poquito hacia dónde vamos, cómo empezar, nos da una pauta mayor de hacia dónde podemos observar todas las opciones que tenemos, incluso eso nos puede ir alimentando de información, que en su momento, si no sabíamos hacia dónde ir, podríamos haber estado evadiendo, podríamos estar votando por allá. Entonces, el observar, el observar, el estar registrando información, el saber, ok, esto se trata de alguna manera de esto, nos va a poder dirigir, y vamos a poder capturar más información. Expectativas, lo que les decía, ¿no? El siempre preguntarnos qué puede pasar. Yo sé, yo sé que a veces tener expectativas y que no salga como funciona, nos rompe el corazón y nos hace de alguna manera dar un bajón y decir, ya no quiero y continuar. Pero las expectativas son súper importantes, porque al final expectativas, bueno, personalmente yo lo puedo, yo lo interpreto como esa meta o ese objetivo o ese, goal a donde quieres llegar, que te permita justo decir, ok, aquí empecé, y de ahí, en esa línea hacia adelante, vas a poder medir tus resultados, y vas a poder medir tus avances, y vas a poder medir todo el conocimiento que fuiste adquiriendo. Entonces, sí hay que tener esas metas, esos objetivos que nos permitan ir gradualmente incrementando, nuestra experiencia. Y por último, pero no menos importante, es tener la mente abierta, que ya lo dijimos también, y es esta parte de poder tener enfoques diferentes, enfoques nuevos, que nos permitan darle seguimiento a nueva información, a nuevos hallazgos, actualizaciones, y pues bueno, que nos permitan no estancarnos en algo que creíamos que ya solo era eso, y que no se podía llegar a más, pues bueno, ahí, ojo, siempre mente abierta. Pues bueno, también aquí, hago una pausa pequeñita, para que podamos citar a aquellas personas, podamos ver que, tomar el ejemplo de aquellas personas que, en su momento nos dejaron un gran legado, pero, que también conozcamos que no por eso, ello, no quiere decir que no, que ellos no tuvieron un no, o no tuvieron un, un momento difícil para poder llegar, o dejar lo que hoy podemos disfrutar. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo a Marie Curie, quien ya sabemos que fue quien descubrió el radio y el polonio, pero, lo que muy pocas veces nos cuentan, es que ella pasó, en la situación, o en su proceso de descubrimiento, pasó por hambre y frío, y además, sabemos que, pues bueno, justo el descubrimiento de estas sustancias, no era algo que, muy seguro para la salud, entonces, estamos viendo que ella arriesgó hasta su salud, pero, no renunció, a la pasión investigadora que tenía, entonces, es aferrarnos a esos sueños, es no renunciar, y ojo, aquí muchas veces, porque sé, o sea, como humanos, sé que lo hemos hecho, pero a veces enfocamos mal esa energía, a veces nos aferramos a algo, que bien puede ser el sueño de alguien más, el sueño de nuestros papás, o el de nuestra pareja, o todo, pero a lo que voy es que, o de hacer esa retrospección, donde podamos darnos cuenta, y conscientes, de que, sí sabemos cómo aferrarnos a las cosas, porque sí lo hemos hecho, solo que hay que asegurarnos, que el sueño al que nos estemos aferrando, sea al propio, porque muchas veces, nos dejamos en segundo lugar, y eso es lo que hace que, toda la inversión, toda la energía que estamos poniendo, no del fruto que tiene, tiene que dar, o sea, es como, como que le estoy poniendo agua, a la planta, pero la planta está como, cinco kilómetros de aquí, entonces, toda esa agua que estamos, según estamos dándole a la planta, para regarla, pues no la va a aprovechar, entonces, es enfocarnos, a ver cuáles son nuestros sueños, y, ver, o sea, ser pacientes, para ver que realmente, aunque no parezca al principio, que estamos haciendo gran cosa, al final, eso va a traer resultados, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, como tal, todos conocemos a Thomas Alva Edison, quien fue el creador de la bombilla eléctrica, y, pues bueno, aquí dejo una frase que él dijo, que se me hizo muy interesante, y dice así, ahora ya sé mil maneras de no hacer una bombilla, y se me hizo importante aquí recalcarla, porque, comúnmente, cuando logramos algo, que es lo que, yo, ya logré crear la bombilla, yo descubrí esto, yo, aprendí esto, yo, pero nos enfocamos a un solo logro, como si todo el tiempo, toda la inversión que ya hemos hecho, todo el enfoque que ya hemos puesto en eso, solo haya sido para lograr una cosa, pero realmente lo que estamos, lo que estamos descartando, y, es mucho conocimiento que hay detrás, porque, así como dijo Thomas Alva Edison, también, esas mil maneras, que él descubrió de no hacer las cosas, es conocimiento, y es experiencia, y es información que te va a ayudar a aplicarla en algún momento, en el futuro, para algunas otras metas, para aplicarla en otros problemas, para enfrentar otros retos, entonces, yo creo que siempre que decimos, logre esto, ok, sí, está súper bien, reconocerse ese logro, pero también, este, no olvidemos que estamos aprendiendo cientos y miles de cosas detrás de ese logro. Y, por último, Heidi Lamar, quien fue precursora del actual Wi-Fi, ella fue una inventora con su auténtica pasión, y su asignatura preferida era la química, y desde muy temprano de edad, empezó a interesarle por la tecnología. Entonces, aquí también se les dejo como esta mujer de inspiración, que vino de verdad a abrirnos un nuevo camino, una nueva época, una nueva era, para el mundo de la tecnología, hablando de, como tecnología, esta alta tecnología, que hoy en día nos permite comunicarnos, sin importar el lugar donde estamos, de mandar información, de compartir conocimiento, de crear todo este contenido digital que hoy tenemos, no hubiera sido sin, sin estas, estas personas que, bueno, nos dejan este legado, y que, que no se rindieron, o sea, no renunciaron a sus sueños. Entonces, aferrémonos también nosotros a ellos. Y pues, bueno, ya como que otra vez aterrizando a la ciencia de datos, para que no me digan que, como no estoy hablando de ciencia de datos, ustedes, aquellos que están de aquel lado y que quieren iniciar en esto, pues bueno, dice aquí, aún no están establecidos muchos de los métodos, por, que se deben de seguir, por lo que la experimentación es de suma importancia. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Hay muchas cosas que, ok, sí hay muchas metodologías, pero cada vez van saliendo cosas nuevas, herramientas nuevas, conceptos nuevos, entonces no es algo que nos debe de asustar, y por ende debemos de asumir, debemos de tener, ser conscientes de que la experimentación siempre va a ser presente, siempre hay que estar dispuestos a experimentar algo nuevo, sobre todo cuando estamos aprendiendo de ciencia de datos, que no sea algo que nos dé escalofríos, porque, ok, ya salió, ya cambió esta nueva versión, o ya no sé de qué están hablando, no, de eso se trata, y hay que tomarlo como un hábito, estar experimentando día con día. Y como les decía, sin miedo al error, dice aquí Rick Warren, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando, si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí? Es que los errores van a estar presentes, los errores, como se los había dicho, no es algo que debamos de quitar de la fórmula, sino es algo que, es un parámetro que nos va a permitir detectar el avance que nosotros vayamos teniendo. Entonces, ojo, si ustedes están ausentes de errores, lamento decirles que no están haciendo un buen trabajo en la innovación, porque el error, la cantidad de errores, o la presencia de errores, nos está diciendo que, ok, están experimentando y están atreviendo a hacer cosas nuevas. Y ojo, también poner atención de que si están cometiendo el mismo error una y otra vez, y ustedes lo saben, aplica para todo, no solo cuando estamos aprendiendo ciencia de datos, es porque algo no estamos aprendiendo. Entonces, ahí, ojo. Y, bueno, por último, ya, ok, pensamos, analizamos lo que queremos, ya sabemos que nos vamos a ir a enfrentar, a salir allá afuera, a enfrentar los golpes de la vida y experimentar, pues, bueno, una vez que ya estamos conscientes de eso, ahora sí estamos listos para revolucionar. Las claves para dejar huella, para revolucionar para ir a la siguiente nivel, aquí yo les traigo una, la primera, yo siento que va a ser trabajar, que les digo, o sea, al final sentados aquí no nos va a traer nada, tenemos que salir allá afuera, ejecutar las acciones, todas esas, ir a, ok, ya mentalmente, y respuesta a ciertas preguntas, pero allá afuera es como las voy a ir a verificar, y las voy a comprobar que sean verídicas, entonces, el trabajo es, sí o sí, necesario, ¿vale? Desafiar, siempre desafiar, y no sé, y no solo me estoy refiriendo a que desafiar a aquellas personas de mente cerrada, que a veces no nos dejan, dar un paso a la, a este escenario de experimentar, sino también viene esa invitación a desafiarnos a nosotros mismos, porque es justo esa invitación a salir de nuestra zona de confort, de decir, ok, yo siento que no lo voy a lograr, pero el sentir se debe de comprobar, como les digo, salir a comprobar que ese hipótesis sea cierta, entonces, lo voy a intentar, y voy a intentar, y voy a dar mi mejor esfuerzo, y voy a medir mis resultados, y voy a ver qué puedo, qué aprendí, o qué puedo obtener, o rescatar de ese camino que tomen. Invertir, invertir también es importante, y no solo me estoy refiriendo a invertir dinero, que es lo primero que se nos viene a la mente, pues todo, todo mucho se refiere a la disemisión monetaria, pero, creo que algo que se nos olvida es que invertir en tiempo, también es una de las primeras y más importantes inversiones que puedes hacer, en algo, porque aparte el tiempo nunca regresa, entonces, ojo para aquellas personas que le invierten mucho tiempo a los memes de redes sociales, por ahí hay una configuración en Facebook que te manda una notificación, cuando ya llevas más de 15, 30 minutos, tú puedes elegir el tiempo, y ya, con eso te ayuda de alguna manera, a volver a regresar al enfoque que tenías al inicio, porque nos perdemos, yo les digo por experiencia, y se los digo un tip así personal, porque yo lo aplico, la verdad es que sí, me ayudan mucho esas notificaciones de, ok, ya pasé 15 minutos en esta red social, ya puedo regresar a mis actividades, y perseverar, perseverar es algo también fundamental, que tenemos que tener en mente, aquí, este, es algo que, por ejemplo, personalmente, es una frase que yo aprendí en la primaria, y yo decía, es de esas frases que van a salir de moda en unos años, y no, o sea, hace 15 años más tarde, es una de las frases que sigo aplicando, que veo que, que cada vez que, que inició algo, que hay un reto, el perseverar, el no claudicar, el seguir intentando, el estar firme hacia lo que quiero, me permite, pues, seguir llevando esto, y lograr cosas, entonces, de verdad, perseverar, ante las adversidades, es algo que siempre debe estar presente, obviamente, nos vamos a sentir cansados, obviamente, se vale llorar también, claro que sí, eso ayuda, este, se vale sentirse derrotado, se vale sentirse fracasado, pero, nunca decir, ya por eso, tirar la toalla, y ya no voy a seguir, y pues bueno, aquí ya por último, ya para ir cerrando, les traigo también ejemplos, que siempre son presentes, sobre todo porque son muy actuales, o sea, los tenemos como hoy en día muy presentes, pero que no se nos olvide, que por ejemplo, a Netflix, a LinkedIn, a iPod, a estas empresas, o a sus inversores, a sus creadores, les dijeron en algún momento que no, pero que ese no, les ayudó a ir al siguiente nivel, entonces, ojo, yo sé que los no dolen, yo sé que al recibir muchas respuestas, uno con muchas respuestas consecutivas, llega a bloquearte, llega a sentirte que no mereces nada, que no eres lo suficientemente capaz, pero recuerden que esos no, son los que nos van a llevar al siguiente nivel, porque tal vez son una puerta cerrada, que nos está permitiendo ver, cuál es la puerta abierta que tenemos que seguir, entonces, solo recuerden, alguna vez, Blockbuster le dijo que no a Netflix, y hoy es una, es una de las empresas de, social media, de, de video más grande, igual LinkedIn, cuando quiso ser financiada, le dijeron que no, y hoy tiene, es una de las, plataformas de, de, búsqueda de trabajo más grandes, por ejemplo, el creador del iPad, pues, fue, incluso lo, corrieron de su propia empresa, y pues bueno, todo fue a caso, hasta que no lo volvieron a contratar, entonces, sí, siempre va a haber no, eso no se lo olvide, pero no por eso, no quiere decir que no podamos llegar a, a nuestra siguiente versión, y este, y ya para cerrar, nada más aquí les dejo una frase, que, de Anita Roddy, que dice, si piensas que eres muy pequeño para tener impacto, intenta dormir con el mosquito, y así es, así se las dejo para que la razonen, porque, podrá haber muchas cosas que nos hagan sentir que no podemos lograrlo, pero, es solo una etapa, solo es seguir, perseverar, y, claro que se puede lograr. Gracias. Gracias.